¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya sé! ¡No me critiquen que no soy perfecto! Así es de que... Los borré equivocadamente porque ya había yo grabado uno de mis capítulos de las nuevas aventuras del Chavit. Entonces resulta que al momento de yo querer borrar esos capítulos, borré el capítulo que había grabado con mi buen amigo Jospec. No sé si me explico, pero yo los había grabado, bueno ya lo había grabado y por error cuando ya lo iba a renderizar precisamente para ponerlo por partes. Ya lo iba a renderizar y resulta que valió madre porque borré el equivocado y dejé donde son los primeros dos capítulos. O sea que valió madre el pedo. Pero bueno, ¿para qué tanto esternos tanto desmadres? Simplemente les cuento rápidamente. En el capítulo anterior prácticamente no había pasado así como que mucha ciencia, sino simplemente que a mi compa le había explotado un creeper en su cara. Así es de que pues bueno, eso fue una de las cuestiones un poco graciosas que lamentablemente no las van a poder ver. Y otra cosa es de que también encontramos diamante papayines. Ahí como pueden ver aquí tenemos lo que es el diamante, tenemos 8 de diamante. Y lo habíamos encontrado precisamente lo que era aquí en esta cueva. Entonces ya tenemos lo que es el diamante, habíamos encontrado lo que es esta silla de montar que no sé dónde carajos la encontró mi compa. Y tenemos aquí lo que son las perlas del Ender, que precisamente nos chutamos unos rounds también en el capítulo que borré. Puta madre. Ahí nos habíamos echado lo que era un round con dos Ender, ¿no amigo? Más o menos, o te había quedado uno vivo. Sí, nos quedó uno vivo allá abajo. Bueno, el pedo es de que había quedado lo que eran dos Ender vivos. Y pues bueno, yo agarré y dije no, güey, no mames, eso no es posible, cabrón. Esto no puede estar pasando. Bueno, entonces, total, papayines, la verdad es que no se perdieron de gran cosa. Yo digo, bueno, en este caso porque ustedes saben que los Enders a cada rato también nos los chutamos en lo que son las nuevas aventuras del Chavit. Que por cierto, bueno, pues ahí está también otro capítulo donde a cada rato nos echamos unos rounds ya sea bien con los Ender. O ya sea bien con las brujas, ¿no mi querido Jospec? Entonces, después de hablar tanto, después de hablar tanto y después de hablar lo que es la explicación que tenemos, vamos a comenzar con lo que es este capítulo. Que por cierto, si quieren visitar el canal de mi buen amigo Jospec, bueno, igual les voy a dejar lo que es su canal en la descripción del video. Y pues bueno, ya, después de ya haber dicho todo esto, pues vamos a comenzar con lo que es el capítulo. Y vamos a ir a lo que es la mina para seguir cavando y poder encontrar todavía más diamante. O bueno, eso es lo que yo creo. Tengo aquí lo que son unos palos y me voy a hacer lo que es un pico, güey. Voy a hacer un pico porque la neta no tengo y hay que, la neta me voy a chingar el Iron. Chingue su madre, ¿no güey? Chingue su madre la armadura del Jospec. ¿A cuál armadura, güey? Ya te di tu pechera, güey, no mames. Yo voy a bajar por, este, ¿cómo se llama? Por esa mamada del Iron, güey. Vale, pues, bueno, entonces, yo en este caso, como él va a ir a buscar los del Iron y si es que encuentra diamante, yo voy a ir a buscar comida porque la neta no tenemos, papá Ginés. Así es de que, bueno, no tiene caso, no tiene caso que haga dos picos de Iron, obviamente. Porque, este, pues bueno, no los voy a ocupar mucho, vaya, ¿no? Oye, güey, ¿tienes antorchas, güey? ¿Tienes antorchas? Antorchas, güey, no, güey. Oye, mamá, me bajé. ¡Híjole! Es un creeper, güey. ¡Ay, se escucha hasta acá el putazo del creeper! No, güey, no, mames, yo me bajé a minar bien chiles, güey, no traigo nada más que el pico, güey. No, mames. Yo todavía traigo acá mi espaducha, güey, no mames. ¿La de piedra? No, güey, la de Iron que me diste, güey. Ah, sí, cierto. Pero, ¿saben qué, papá Ginés? Yo creo que me voy a esperar un ratito porque todavía es de noche. Desde noche y la neta, ustedes saben que este pedo está medio cabrón saliendo de noche. Y más cuando no sabemos ni dónde chingados está la casa, ¿no? Así es de que, bueno, a ver. Tengo aquí... Aquí no hay nada, no hay nada. Y ahí hay carbón, ok. Bueno. Tengo yo lo que es 3D Iron, tengo... Ah... ¿Qué más? No tenemos mucha comida, va, güey. Creo que sí va a tener que salir a buscar la comida, va. Ah, ya me acordé. ¿Y esta madre qué es? Ah, no, esa es piedra, güey. Tenemos arbolitos, tenemos caña. A pocas de noche ya fuera. Sí, güey, es de noche, cabrón. Ay, güey. Ah, ya te vi. Yo dije, ay, güey, ese güey se salió bien, verga, no mames. Ok, a ver, déjame si estoy llorando. A ver, aguanta. Voy a hacer un cofre más. Bueno, dos más. Chavi, ¿te acuerdas en dónde fue, güey, donde encontramos este... Ese pinche diamante, pedorro? Eh, no, güey. Es que ya hay un chingo de... De túneles de aquí, güey. Es que no mames, güey. Nada más le picábamos a lo pendejo, güey, la neta. Y de este lado, aquí y aquí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, aquí vamos a agarrar y vamos a crear lo que es el pan. Así no me alcanza para dos panes. Ahí está. Voy a dejar comida en un cofre nuevo, güey, que acabo de hacer. Ah, ya estás. Voy a dejar comida en un cofre que acabo de hacer. Y me llevo nada más. Me llevo nada más un bistec porque no hay más, güey. Yo traigo... Espera, un momento te digo, güey. Yo traigo cuatro de conejo, güey. No, pues ahí quédatelo. Quédatelo, güey. Yo voy a salir. ¿Eh? Traigo uno crudo y los demás pues ya están hechos. Voy a dejar los palos, güey, eh. Por si necesitas. Bueno, me llevo nada más unos cuantos, güey. Por si tengo que... Hacer un crafteo o cualquier pedo, güey. Pues ya. Ah, güey. Por ahí te dejo los palos, güey. No te vayas a masturbar, güey. Esta soledad está, cabrón, güey. Sí, güey. Pues tú, güey. Que pues no mames, güey. Ya sabes que las mujeres podemos esperar 20 mil años sin parchar, güey. No nos pasa nada, güey. Canta porque te metes en tu personaje, güey. Muy profesional. A huevo, güey. Soy profesional. Que no pinches papallines. Eso sí. A ver, aguanta. Es que no me quiero arriesgar tanto, güey. Es que no mames. Si salgo, güey. Ajá. Es que si salgo, no mames, güey. Hay más pinches monstruos, güey. Que comida, güey. No mames. Ah, a ver, aguanta. Dices que es de noche, güey. Oye, sí, güey. ¿Por qué? ¿Tres borrego? Sí, güey. Ah, perdón. Ah, pues sí, güey. No mames. ¿Ya ves cómo te pasas de las juntas, güey? Ya te vi, mira. ¿Eh? Vámonos, vámonos. Ahí, güey. Pues nada más dame la pinche lana, güey. Yo ahorita la hago y ya, güey. No, porque entonces me voy a hacer un pico de ahí, güey. Ah, bambi. Ya estás peinado. Ahora, güey. Te ando picando el fundillo con el pico. Acabamos. No, güey. Viste que te detienes, güey. Te encuentras ahí los pesos, güey. Pues no mames. Ah, pensé que era diamante, güey. Ahí te va. Unas dos camitas, ¿no? Con eso. Ah, hoy, padrino. Entonces déjame hacer un hoyo más grande, ¿no? ¿O qué? ¿Qué tal si, este? Porque yo no voy a dejar que te acuestes en mi cama, güey. Ah, no mames, güey. No te vayas a dar pinche gonorrea, culero. Es que soy, este, deforme, ¿no, pendejo? Ay, sí, güey. Pero qué tal que te abro las patas y ahí sí, ¿verdad, pendejo? Como pinche pedo, güey. Ah, es que va a decir tu audiencia, güey. Que eres bien jotillo. Eh, saben que soy bien pinche machín, que no papayine. Saben que soy bien pinche machín, güey. No mames, güey. Que los pinches deformes me hacen los mandados, güey. Vale. A ver, a ver. Mira, güey, está Iron. Ay, Iron, aquí, güey. No cabemos, güey, no cábelo. ¿Cómo no, güey? Pon la otra aquí al lado, güey. Ande. Pues ahí, güey, al lado de la tuya, Tilín. Ahí, mero. No, güey, no cabe. Aquí, güey, aquí no cabe. No, güey. A ver, déjalo, hago más pa' allá, entonces. Ah, pues no mames, güey. ¿Qué tal si me agarras la pierna, güey? Ah, no mames, pendejo. Más bien, tú ten cuidado, güey. ¿Qué tal si me quieres agarrar la pierna y te sale pinche sorpresa, güey? Ah, que la verdad, que no, no mames, no cabe, güey. La mía debe ser quien sabe, güey, porque no cabe. Verga, güey. A ver, aguanta que ya se me van a, ya se me van a acabar los picos, güey. No mames. ¿Qué pasa? A ver, aguanta. Oye, no mames. Ya se está poniendo bien hardcore esto, madre, güey. ¿Por qué, güey? Ya se... La comida se me va en chinga, güey. Pues es que, no mames, hay que tratar de no correrle, güey. A ver ya, güey, a ver, ahora sí, inténtale. Aguántame. Pegado a la pared, güey. Pegado a la pared. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a momir, güey. ¡Ah! Solamente se puede dormir de noche, pinche. Esto sí es tanto, no mames. No mames, güey. Nos tardamos yo creo que más en hacer las camas, güey, que en lo que amaneció, güey. No mames. Vale, pues. Vale, vale, vale. Bueno, entonces. Voy ya más o menos a orientarme. No me quiero alejar muchísimo. Entonces, voy a aventarme la aventura, papayinesa. Sí, ya saben que el pinche Chavit se la rifa, ¿no? Entonces voy a aventarme la pinche aventura nada más así al chingue su madre. Y espero pronto dar con la casa. Si no, güey. Si no, yo voy por ti, güey. Ah, sí. ¿Y luego cómo regresamos, güey? Pues ya en taxi, güey. Vale, güey. Me pides un Uber, güey. Por favor, güey. No, pero, güey. Ah, mira, este güey me dejó una papa. Qué buen pedo. ¿Quién, güey? Un pinche zombie, güey. Me dejó una papa. Verga, qué pedo, qué pedo. A ver. Vamos ir. Vamos ir. A ver. A ver, vamos a ir de este lado. A ver qué pedo. Mira, allá encontramos un polluelo. Dos polluelos. Vamos a echarnos un chapuzón. Ahí estamos. ¿Dónde está el otro pollo? ¿Dónde está el pollo? Ah, cabrón, me dejó un huevo. Ah, no mames, un huevo. Acá está el otro pollo. Ahí estamos. Perfecto. Y a ver, supuestamente estamos de aquí al lado, ¿no? Ahí donde está el río y más o menos ahí está. Ahora sí que el house está pasando la montaña a la derecha. Ah, estas coordenadas bien chingadas. Vale. Vale. A ver. Realmente no veo así como que... Mira, un suscriptor, güey, anteriormente me había dicho que igual y el hongo sirve para hacer sopa, güey. Pero, pues bueno, es que realmente no sé... Realmente no sé si funcione, güey, eso para comer o no sé cómo está el pedo, la neta. La sopa sí, güey. Con la sopa comes, güey. No más que la neta, no me sé los... A ver, es que los ingredientes, güey. Mira, aquí... Lindo conejito, no quería, pero... La neta, nos estamos muriendo de hambre. No te vayas, ven acá. Sí. Ahí estamos. Y... Ahí está, conejo crudo. Perdóname, conejito, por haber matado a tu papá. No me hagas el rencor. Sí, joder, le digo a decir. Ahora se va a convertir en un pinche monstruo y... ¡Arrale, puto! No me hagas el rencor. Lo voy a matar. Oh my goodness. ¿Qué es esto? Me caga la pinche grada, güey. Sí, güey, no mames. Dame mi antorcha, cabrón. Que no sirviste para nada. A ver, vale, pues. Entonces, sigamos. Si mal no me equivoco. Todavía seguimos. Tenemos que seguir así como que todo derechito. Vale, Mauser. Y se me está acabando la comida, papayines. Ay, pura mamada, güey. A ver. Ahí estamos. El... Esta madre perdida, el infierno, ¿cómo se llama, güey? ¿El qué? Esta madre perdida, el infierno, ¿cómo se llamaba? ¿El ender? No, el... El... El nether. No, güey. Es el... Son los nether, ¿no, güey? ¿El portal? Sí, pero el... La puta... Ah, la de esa, ¿no? No, la piedra, güey. Ah, es obsidiana, güey. Es obsidiana, exacto. Esa, güey. Esa madre. Ajá. Solamente se puede sacar con... Un pico de diamante, ¿verdad, güey? Sí, güey. Y no ocupes el diamante, pendejo. No, güey. Todavía no, güey. Ni siquiera tenemos comida y quieres ir al infierno, no seas mamón. Ah, no, 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 güey. ¡Chavis! Ah, no mames, no, güey. Pues está. Joss Pig trató de nadar en lava, pero para escapar del zombi. No te pases, güey, de ver. Mira, mira, compa. Lamentablemente, güey, estoy bien pinche lejos para regresar, güey. Porque ya encontré, aquí no sabes qué me acabo de encontrar, güey. ¿Qué, güey? Una pinche trampa, una pinche trampa mortal, güey. ¿Trampa? Sí, güey, donde hay cofrecito. Ah, ok. Pero ya sabes que esas pinches trampas son de las que... De las que si picas, que si pisas mal, güey, te carga la chingada, ya te la sabes, ¿no? Sí, güey. Espero que no me cargue la chingada. Puta, güey, ahora pasa, a ver, güey, verde, verde, verde. Verde, güey, no mames, creo que ya me metí en pedos, cabrón. No mames. Güey, aquí adentro está lleno de güeyes, ¿eh? ¿En dónde? Uy, ya me morí, güey, otra vez. No mames. La cueva, güey, la cueva está lleno de zombies. ¿La de nosotros? Sí, güey. ¿Por qué, güey? O sea, abajo, pues. No mames, si hubiera aparecido hasta San Juan de la chingada, creo que. Hay que tener cuidado, papayines, porque recuerden que aquí es donde está... Si pisamos esa chingadera gris, esta... Nos va a cargar la chingada, papayines. Así es de que hay que tener cuidado. Ah, no mames, no digas que me estoy arriesgando el pinche pellejo para no encontrar nada. No seas mamón, güey. No seas mamón. Ah, fuck. Ah, ¿es en serio? No mames, esto va a estar hardcore. Yo era como chingados, vale madre, güey. No mames, a ver, aguanten. Tranquilos, papayines, tranquilos. Ustedes nerviosos, que diga yo, yo nerviosos, ustedes tranquilos. Ustedes nerviosos, sí, tranquilos. A ver... Se supone... Ahí estamos. Ah, huevo, pinche chave. No, güey, no mames, pinche mancrea, ya me la pelas, güey. Creo que ya recuperé mis cosas, güey. Ok, hay que tener un poco de cuidado, papayines, porque... Donde pisemos esa madre, nos carga la chingada, ok. Hay que tener un poco de cuidado acá. Mejor nos salimos en vez de investigar. Ah, chingada, no mames, ¿dónde está la salida? ¡Dónde está la salida, puños! Ah, ya los vi. No mames, güey, ya se van a romper mis botas, güey. Ya están rocas, güey. Ya se me quedó la pinche frase del... Se me quedó la pinche frase del alcapone, güey. Alcaf. Cámate tú, puños. Sí, güey, no mames. ¿Puños? ¿Por qué puños, güey? De puñetas, güey. Ah, órale, pues. A ver, pues aquí no encontramos nada. Aquí es la otra entrada. Y vamos a ir... Ay, güey, clarito vi un pinche zombie. Ah, no seas mamón, güey. Si acabo de salir por aquí, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué es la misma? O salí por otro lado. A ver. Zombies de cagada, güey. Mira. Ah, sí, güey. Creo que sí. A ver, entonces. ¿Esta es otra o qué pedo? Ah, creo que sí. Ah, no. ¡Ah, verga! ¿Qué pedo? No mames. A ver, déjame ver aquí, porque creo que ya encontré un pinche pueblo. No, güey, no mames. Ah, sí. Es que ya agarré el pedo. Es que... Es que esta de acá, la de acá y la de acá es la misma. Ok, papayines. Perdónenme, no soy perfecto. Ok, a ver. Por acá está. Ok. Y me parece que ya encontramos un pueblo al cual le voy a robar todo. Lo voy a saquear. Ahorita voy a saquear el pinche pueblo. O sea, nada más, nada más chequense, papayines. Ya encontré un pinche... ¿Ah? Ya encontré un pinche pueblo y lo que no hemos podido lograr en las aventuras del Chavi, chinga. Me lleva la que me trajo. ¿Estás con el chaspeco, papay? Pues, ¿cómo? Verde, güey. Aquí se ve bien pinche chido el pedo, pero... No, pues, creo que... A ver. No mames. ¿Dónde está el pinche pueblo? Perdí toda la puta experiencia, güey. No mames, güey. Yo por eso tenía mi cofrecín de experiencia, güey. Pero necesitas hacerlo en mod, ¿no, güey? Sí, es un mod. Ay, güey, casi me pico con el kaitus. Vale. A ver, vamos un poquito. La neta, papayines, les voy a ser franco. La neta, ya me perdí. Ya no sé ni cómo chingados regresar a la casa. Changos, güey, changos. Así es de que... ¿A qué pedo? Se perdió todo lo que había puesto yo, güey. Ok. Cuidado. Sí, ya sabía, güey. Déjate venir, déjate venir, perro. Acá estoy. Acá estoy, puños. Acá estoy. Órale, puto. Órale, puñetas. Órale, puñetas. Un pinche round entre usted y yo. Órale, órale, hijo de su pinche madre. No mames, no mames, no mames, no mames. Órale. Pinche puñetas, güey. O sea, arriesgué el pellejo para nada. No. Dime que no es cierto. Papayines nos acaba de agarrar la night. Esto se va a poner bien pinche hardcore y me voy a morir. Regrésate, güey. No mames, ahora para regresar me va a estar bien cabrón, güey. Déjame ver si encuentro el pinche pueblo para pasar la noche, güey. Y mientras... Ah, güey, güey, ya lo encontré, papayín. Sí, güey. Encontramos el pueblo y esto merece, obviamente, una selfie, papayines. Una selfie para la serie. A ver, aguanten. Ah, se ve hermoso, se ve hermoso esto. ¿Qué encontraste, güey? Ay, encontré la aldea, güey. No mames, tengo flechas en todo. Ay, no mames. Ay, huevo, ya se desapareció la flechita. Esto merece una selfie, papayines. Esto merece una selfie. Ahí estamos. Ahí estamos con la selfie. Venga, vamos a saquear el pueblo. Y a pasar la noche, porque no mames, va a estar cabrón. Estos son semillas de qué pedo. No mames. Ay, a ver, déjame, quito esto. Son semillas de qué pedo. No, nada más son semillas. No, esto no funciona. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Dónde está? Ah, esto es trigo. Ok, perfecto. Perdónenme al día. Ah, no, son papas. No traes, güey, todo lo que tienes. Ah, esto sí es trigo. No mames. O sea, a ver. A ver, papayines. Entonces quiere decir que las semillas que encontramos... O sea, digo, vaya haciendo spoiler. Haciendo spoiler. Y pinche... No, no mames. No mames, no mames, no mames, cabrón. Llégale, llégale, llégale. No mames, no mames, está cabrón. Métete a una casa, pa. Métete a una casa, cabrón. ¡Ah! Pinche puto. Déjame. Ahí estamos. ¿Qué te pasó, güey? Ustedes no son agresivos, ¿verdad, papayines? ¿Qué hablas, güey? Es que estoy... Es que no mames, güey. Me atacan los pinches puñetas estos de... ¿Cómo se llama, güey? ¿Quién, güey? Es que estoy en el pueblo, güey. ¿Qué pedo? Estoy en el pueblo, güey. Y pues, obviamente, hay güeyes... ¿Sabes que hay güeyes que quieren matar a los aldeanos? No, no mames, le deben a... Al infonavido, ¿qué pedo? Pues no sé, güey. Pero me muevo y los aldeanos se me quedan viendo con una pinche mirada de... Tú qué chingados. No, pero los aldeanos no atacan. ¿Estás seguro, güey? Porque la neta me están viendo tres aldeanos, güey. No mames. No te atacan, güey. Me siento observado. Es que tú... Como tú no eres narizón, güey. Y esas madres, así como ahí. Pero soy mujer, güey. Y me pueden dar violín entre los tres, güey. No mames. Puede ser. Puede ser que sea puerto. No, no me hagas nada. No, mames. Aléjense de mí, puercos. ¿Puercos? No, no, no. Güey, yo no te pegué, güey. Fue tu compa, carnal. La neta, güey. No mames. No me hagas nada, puños, ¿eh? Fue tu compa, dice. Fue tu compa, no mames.